Hola a todos y todas, hoy les trae un nuevo cuento, este cuento se llama Hila, del gran escritor Ray Bradbury Hila se publicó en Crónicas Marcianas, es un libro de Bradbury, que está compuesto por varios relatos y Hila es uno de ellos, es el segundo cuento que sale en Crónicas Marcianas es un cuento muy interesante, les recomiendo mucho que lean también Crónicas Marcianas donde sale este cuento y otros más, y que fue publicado en 1950, vamos con el resumen y análisis Hila es una mujer que vive en Marte, es una marciana, es ama de casa, y se encarga de limpiar su casa y su esposo trabaja, las casas de los marcianos son diferentes que las de acá, son llenas de cristales cuenta también que el Marte donde ellos viven, ya no es el Marte de antes, dicen que viven cerca de un río que ya está seco y que en su momento había mucha agua, también cuentan de que ya no hay mucha gente en Marte que casi ya nadie sale de sus casas, que está todo muy venido menos de lo que era bueno, ella ya no se lleva bien con su matrimonio, su matrimonio va mal parece que paran peleando, él también se ve muy machista y ella hace las cosas en la casa un día un día mientras sueña, luego le cuenta a su esposo que se llama Ir, su sueño y le dice, soñé que venía un hombre del espacio, bajaba del cielo, venía una nave y cuando bajó tenía el cabello negro, tenía ojos azules y era blanco y muy alto y el hombre dice, que fantasía que tienes, nadie es así, y dice, sí, así es lo que soñé porque los marcianos no eran así, tenían ojos amarillos, eran bajitos y todos muy iguales y bueno, ella sigue con su regato y este hombre me habló un idioma que yo lo entendí, pero luego por telepatía pude entenderlo es decir, me habló un otro idioma, pero los marcianos sabían telepatía y podían entender otros idiomas y me dijo este hombre que venía de la tierra y que venía con un tripulante más y que luego vendían más de ellos y el hombre le dice, ay, qué imaginación tienes, y en la tierra no vive nadie los científicos acá han dicho que en la tierra no se puede ir porque no hay mucho oxígeno hay mucho oxígeno, por eso no se puede vivir ahí y ella dice, bueno, es lo que soñé después va a pasar un tiempo y ella va a traer una canción y el hombre dice, ¿qué cantas? porque estaba en otro idioma, el idioma de la tierra no sé, es una canción que escuché en mis sueños era una canción en inglés y le empieza a traer mucho y también a él le parece extraño porque obviamente es una canción que no existía en Marte no es una canción que había escuchado en sus sueños y todos estos indicios le dan a entender a él que de repente lo que dice ella no solo es sueños sino que está viendo el futuro, que es algo que de repente puede pasar que venga este hombre y luego ella ya no le cuenta los sueños a él porque ya no es necesario porque ella empieza a hablar dormida y ahí este hombre escucha que vendrá el hombre de la tierra, va a venir a tal hora, en tal lugar y se va a encontrar, se va a contar con ella además ella también le dice que este hombre de la tierra la besa, en su sueño la besó y le dijo que venga con él y bueno, aquí Marciano ya va a estar celoso y ya va a pensar que puede pasar eso entonces bueno, primero se la lleva a ella de paseo para que se distraiga, que piensa en otra cosa ella no está a gusto en ese paseo porque solo piensa en este hombre de la tierra y luego esta mujer le dice, bueno voy a ir a ver a mi amiga y a que amiga tal pero ella no vive por ahí lo que pasa es que su amiga vivía por donde iba a bajar el hombre de la tierra entonces su esposo I le dice, no, mejor no vayas porque va a venir el señor Enley y tienes que atenderlo y la mujer que se ve que es muy sumisa le dice, está bien, voy a quedarme acá y bueno, empiezan a esperar al señor Enley que en realidad nunca va a venir, el hombre se alimentó y el hombre dice, bueno, yo sí voy a salir un rato, voy a cazar y vengo saca su arma, se entiende que se va a cazar animales o lo que hay en Marte y dice, va, ella escucha dos disparos y luego el hombre viene y le dice, ¿qué estaba haciendo? nada y dice, escuché dos disparos, ah sí, maté a que hace dos estaba cazando, le dice y el señor Enley y el hombre dice, ah verdad, el señor Enley no va a venir en realidad era mañana, no era hoy y ella de pronto se pone a llorar y le dice, oye, ¿por qué lloras? y le dice, es que quiero recordar la canción de mis sueños la que estaba cantando antes, pero ya no puedo hacerlo ya la olvidó por completo y se pone a llorar y él le dice, no llores, ya mañana te sentirás mejor y ella dice, sí, me sentiré mejor y así acaba entonces como explicación, al final el hombre no se fue a cazar nada sino que el hombre creyó en lo que decía su esposa que el hombre de la tierra vendría a tal hora en tal lugar, en tal monte y fue hacia el monte a esa hora y efectivamente vio al hombre de la tierra bajar y apenas sale, le dispara y se entiende que dos disparos porque era ese hombre y su tripulante o sea, los mata y bueno, así acá este cuento podemos analizar que en Crónicas Marcianas también este cuento Bradbury hace como una sátira de la sociedad donde vive de la sociedad americana de los años 50 porque acá vemos a le vemos a una mujer de los años 50, de 1950 que se dedica a las obras de su casa mientras su esposo trabaja que la relación va fría que el hombre es muy machista, muy celoso que en este caso ella no es que quería engañarlo pero ve a otro hombre y siente que es más interesante que su esposo porque ella está aburrida de la rutina de su vida y al parecer quiere ir con este hombre entonces vemos un poco el reflejo de la sociedad de esa época y así es con los demás cuentos de Bradbury en Crónicas Marcianas todos son una crítica de la sociedad lo que va a criticar el racismo, el machismo, las guerras bueno, espero les haya gustado este cuento si les gustó, bueno, pueden darle like, suscríbanse si te hagan un comentario me lo pueden dejar abajo alguna otra recomendación también nos vemos, muchas gracias 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 gracias